En un mundo donde la inocencia se hace añicos y la oscuridad acecha en lugares inesperados, hay historias que nos estremecen hasta lo más profundo. Uno se pregunta qué pudo llevar a estos jóvenes a llegar tan lejos. Hoy nos adentramos en la escalofriante historia del adolescente más malvado del mundo, donde la inocencia se convierte en una máscara engañosa que oculta las inquietantes historias de mentes jóvenes que se precipitan en espiral hacia el abismo de la maldad. Brenda Ann Spencer. Nacida a finales de la década de 1960, Brenda creció en un hogar modesto de San Diego, California. Su infancia distó mucho de ser idílica, ya que se enfrentó a un entorno tumultuoso que moldearía su futuro de formas inimaginables. Los padres de Brenda, Wallace y Dot Spencer, luchaban contra sus propios demonios, a menudo ensarzándose en acaloradas discusiones y mostrando un comportamiento volátil. La tensión constante que reinaba en el hogar hisomela en la joven Brenda, que se sintió abandonada y aislada. Al entrar en la adolescencia, la problemática educación de Brenda empezó a manifestarse de forma alarmante. Fue durante esta época cuando surgió la fascinación de Brenda por las armas de fuego. Encontraba consuelo en el poder y el control que parecían ofrecer las armas. Un marcado contraste con el caos y la inestabilidad que vivía en casa. La obsesión de Brenda por las armas de fuego se intensificó y empezó a coleccionar un arsenal de armas, incluidos rifles y pistolas. A medida que aumentaba su interés por las armas de fuego, también lo hacía su distanciamiento de la realidad. Se volvió cada vez más retraída y encontró consuelo en un mundo de videojuegos violentos y literatura perturbadora. Sus interacciones sociales se volvieron tensas y le costaba relacionarse con sus compañeros. Las semillas de la oscuridad estaban firmemente plantadas en la mente de Brenda y el escenario estaba preparado para un acto horrible que conmocionaría al mundo. El 29 de enero de 1979, la historia dio un giro escalofriante. Armada con un rifle del calibre 22, Brenda se dirigió a la escuela primaria Cleveland a pocas manzanas de su casa. Lo que siguió fue una espeluznante muestra de violencia que mancharía para siempre las páginas de la historia. Brenda abrió fuego contra los inocentes niños y miembros del personal, apuntando indiscriminadamente a cualquiera que se cruzara en su camino. El sonido de los disparos resonó por los pasillos mientras cundía el pánico y el caos. Fue una escena de horror inimaginable, en la que se perdieron vidas y muchas otras quedaron marcadas para siempre. En la sala del tribunal, Brenda se enfrentó a las consecuencias de sus actos. Fue acusada de varios cargos de asesinato e intento de asesinato. Durante el juicio, su equipo de defensa alegó que padecía una enfermedad mental, con la esperanza de arrojar luz sobre los complejos factores que contribuyeron a su caída en la oscuridad. El juicio cautivó al país y el mundo entero estuvo pendiente de cómo se hacía justicia. Finalmente, Brenda fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Craig Price, Craig Chandler Price, nació el 11 de octubre de 1973 en la tranquila ciudad de Warwick, Rhode Island. Al crecer, parecía ser como cualquier otro niño, pero bajo la superficie se estaba produciendo una siniestra transformación. La infancia de Price estuvo marcada por una serie de acontecimientos traumáticos que darían forma a su camino. Desde muy pequeño, sufrió insultos racistas y violencia por parte de individuos blancos, lo que alimentó en él un odio profundamente arraigado. Las primeras semillas de oscuridad se sembraron cuando un grupo de adultos blancos, supuestamente, le gritaron insultos racistas e incluso intentaron atropellarlo con su coche. Este traumático incidente dejó una marca indeleble en la psique de Price, encendiendo en él un fuego de ira y venganza. Pero fue aquella fatídica noche del 27 de julio de 1987 cuando el descenso de Price a las tinieblas alcanzó su horrible clímax. Con sólo 13 años, Price, alimentado por una mezcla tóxica de ira y deseo de poder, irrumpió en una casa que estaba a sólo dos casas de la suya. Con el corazón lleno de oscuridad, cogió un cuchillo de la cocina, un arma que se convertiría en un instrumento de terror. En el interior de la vivienda, Rebecca Spencer, de 27 años, yacía desprevenida, ajena al inminente horror que le aguardaba. En un escalofriante acto de brutalidad, Price desató su ira contra ella y la apuñaló 58 veces. Cuando las autoridades descubrieron la espantosa escena, se encontraron con un Price tranquilo y sereno, que confesó su atroz crimen sin una pizca de remordimiento. La detención de Price se produjo justo un mes antes de que cumpliera de seis años, lo que garantizaba que sería juzgado y condenado como menor. Por ley, esto significaba que sería puesto en libertad y sus antecedentes penales se la dos cuando cumpliera 21 años. Price, siempre manipulador, se jactó de que haría historia cuando le pusieran en libertad, deleitándose con el miedo y la notoriedad que había cosechado. La escandalosa naturaleza de los delitos de Price provocó cambios en la legislación estatal, permitiendo que los menores fueran juzgados como adultos por delitos graves. Sin embargo, estos cambios no pudieron aplicarse retroactivamente al caso de Price, dejando a la comunidad en un estado de temor e incertidumbre. Sin embargo, finalmente se denegó la puesta en libertad de Price debido a una serie de delitos que cometió mientras estaba encarcelado en la escuela de formación de Rhode Island. Sus tendencias violentas continuaron manifestándose, lo que dio lugar a cargos adicionales, como desacato criminal, extorsión, agresión y violación de la libertad condicional. Como resultado, Price fue condenado a una pena adicional de entre 10 y 25 años, dependiendo de su cooperación con el tratamiento. El asesino en serie más joven de la historia de Estados Unidos permanecería entre rejas, grabado para siempre en los anales de la infamia. Willie Bosket Willie Bosket nació el 9 de diciembre de 1962 en Harlem, Nueva York. Desde el principio, su vida estuvo plagada de oscuridad. Su padre, Willie Padre, fue un asesino convicto que mató a dos personas en una casa de empeños de Milwaukee, poco después de que Willie, hijo, fuera concebido. Willie Senior fue condenado a cadena perpetua, donde más tarde se licenciaría en informática y psicología. Sin su padre, el joven Willie se quedó sin un modelo masculino positivo en su vida. Pero la ausencia de una figura paterna fue solo el principio de los horrores que le esperaban. La infancia de Willie se vio empañada por una serie de experiencias traumáticas que moldearían su futuro de formas inimaginables. El 19 de marzo de 1978, la ciudad de Nueva York estaba a punto de presenciar una serie de crímenes atroces que conmocionarían a toda la comunidad. Willie Bosket, que entonces solo tenía 15 años, se embarcó en una ola de violencia que teñiría de sangre la red de metro para siempre. Fue en un tren que circulaba por la línea 3 del metro de Nueva York, donde Willie cometió su primer asesinato. Noel Pérez, un pasajero inocente, fue víctima de la sangre fría de Willie durante un intento de robo cerca de la estación terminal de Harlem, 148th Street. El vagón de metro se convirtió en un escenario de horror al quedar al descubierto el desprecio de Willie por la vida humana. Pero la sed de violencia de Willie estaba lejos de saciarse. Solo ocho días después, atacó de nuevo. Esta vez, él y un cómplice atacaron a otro hombre, Moisés Pérez, en otro intento de robo en la parte trasera de otro tren, esta vez en la estación de One Chindo for a 5th Street, una estación al sur de One Chindo for a 5th Street. El sistema de metro se había convertido en un coto de casa para la malevolencia de Willie. Entre estos dos asesinatos, Willie y su cómplice cometieron nuevos actos de violencia. Dispararon a un empleado de New York City Transit que trabajaba en Lenox Yard, adyacente a la estación de Harlem, 148th Street, y llevaron a cabo otros dos robos a mano armada, uno de ellos en el servicio A. Pero los procedimientos judiciales que siguieron revelarían un sistema mal equipado para manejar las profundidades de la depravación de Willie. Willie fue yuzgado por los asesinatos en el Tribunal de Familia de Nueva York, una decisión que más tarde sería recibida con críticas e indignación. Durante el juicio, Willie sorprendió a todos, incluido su propio abogado, al declararse culpable de ambos asesinatos. La sala quedó sumida en un silencio atónito cuando quedó al descubierto el verdadero alcance de la maldad de Willie. La sentencia, sin embargo, es un punto de controversia. A pesar de la gravedad de sus crímenes, Willie recibió una sentencia máxima de sólo cinco años en el centro juvenil de Goshen. La indulgencia de la sentencia provocó una protesta pública y muchos cuestionaron la capacidad del sistema judicial para tratar a un individuo tan peligroso. El gobernador Hugh Carey, en respuesta a la indignación pública, pidió que se modificara la ley. Convocó una sesión especial de la Asamblea Legislativa del Estado, que condujo a la aprobación de la Ley de Delincuentes Juveniles de 1978. Esta legislación histórica permitía que niños de 13 años fueran juzgados como adultos por determinados delitos, incluido el asesinato. Nueva York se convirtió en el primer estado en promulgar una ley de este tipo, y otros estados siguieron su ejemplo en los años siguientes. La aprobación de la Ley de Delincuentes Juveniles fue consecuencia directa del caso de Willie Bosket, y pasó a conocerse como la Ley Willie Bosket. Robert Thompson y John Venables. Era un día como cualquier otro en el centro comercial de Liverpool, repleto de familias y niños que realizaban sus tareas cotidianas. Pero nadie sabía que dentro de esa fachada inocente se estaba desarrollando un plan siniestro. Robert Thompson y John Venables, dos niños de 10 años a los que las tinieblas acechaban en su interior, fueron captados por las cámaras de seguridad, observando a su presa potencial. Sus hoyos se posaron en James Bulger, un dulce niño de dos años, felizmente inconsciente del peligro que le aguardaba. Con una precisión calculada, Thompson y Venables alejaron a James de la seguridad de su madre y lo condujeron a una pesadilla de la que nunca despertaría. Lo que siguió fue un angustioso viaje por diversos lugares, cada uno más inquietante que el anterior. Los chicos sometieron a James a horrores inimaginables, infligiéndole graves heridas. En un retorcido acto de crueldad, dejaron caer una placa de pescado de ferrocarril sobre su frágil cabeza, causándole múltiples fracturas de cráneo. Pero su sádico tormento no terminó ahí. Con fría indiferencia, Thompson y Venables depositaron el cuerpo destrozado de James sobre las vías del tren, intentando ocultar su monstruoso acto como un trágico accidente. La profundidad de su depravación no conoció limitis, y de yaaron tras de sí una escena de horror inimaginable. El descubrimiento del cuerpo mutilado de James Bolger conmocionó al país y dejó una cicatriz en la conciencia colectiva que nunca se borraría. La nación contuvo la respiración mientras se desarrollaba el juicio de Robert Thompson y John Venables, que reveló el verdadero alcance de sus monstruosas acciones. Thompson y Venables fueron declarados culpables de secuestro y asesinato. Sus crímenes fueron tan atroces que el tribunal los condenó a detención indefinida, a discreción de su majestad. El mundo se enfrentó a la horrible realidad de que ni ellos, tan jóvenes, pudieran cometer actos tan atroces. Pero incluso cuando se gizó justicia, las heridas infligidas por Thompson y Venables siguieron supurando. Tras su puesta en libertad condicional en 2001, se les dieron nuevas identidades y se les trasladó a lugares secretos, ocultos para siempre de la mirada pública. Se les prohibió ponerse en contacto entre sí y con la familia de James Bulger, y se tomaron medidas estrictas para impedir que visitaran la región de Merseyside. Sin embargo, a pesar de la orden judicial que protegía sus identidades, los detalles sobre Thompson y Venables se filtraron a la prensa y a las profundidades de Internet. Los medios de comunicación se enfrentaron a multas por incumplir la orden judicial, pero el daño ya estaba hecho. La madre de Bulger recibió un chivatazo sobre el paradero de Thompson, un cruel recordatorio del dolor que la perseguiría para siempre. Eric Smith. Desde una edad temprana, Eric estaba plagado de una sensación de aislamiento y soledad. Él era un solitario, a menudo encontrar consuelo en su propia compañía. Pero esta soledad tenía un precio. Eric se convirtió en un blanco fácil para los matones, que lo atormentaban sin descanso. Sus orejas de implantación baja, sus gruesas gafas, su pelo pelirrojo y sus pecas le hacían destacar, y la crueldad de sus compañeros no hacía sino intensificar su sentimiento de alienación. A medida que Eric crecía, el peso de su tormento empezó a pasarle factura. Las constantes burlas y ridiculizaciones minaron su autoestima y le dejaron cicatrices emocionales. Pero no fueron solo los factores externos los que contribuyeron a que Eric cayera en la oscuridad. Los especialistas examinaron su función cerebral y sus niveles hormonales en busca de respuestas que explicaran su comportamiento violento. Sin embargo, sus esfuerzos no dieron una explicación definitiva. Eric parecía una bomba de relojería, una mezcla volátil de naturaleza y educación que acabaría explotando con consecuencias devastadoras. El 2 de agosto de 1993, el camino de destrucción de Eric se cruzaría con la inocente vida de Derrick Joseph Robie de cuatro años. Mientras Eric iba, en bicicleta al campamento de verano, vio a Derrick caminando solo hacia el mismo campamento. En ese momento, un deseo siniestro se apoderó de Eric y vio la oportunidad de desatar la oscuridad que había estado supurando en su interior. Con precisión calculada, Eric atrayó a Derrick a una zona boscosa cercana. Fue allí donde desató una ola de violencia indescriptible sobre el joven. Estrangulándolo, dejándole caer una gran roca sobre la cabeza e incluso sodomizándolo con un pequeño palo, Eric se deleitó con sus actos sádicos. La brutalidad de sus actos era incomprensible. Para atormentar aún más a su víctima, Eric vertió Kool-Aid de la fiambrera de Derrick en sus heridas abiertas. Fue una muestra enfermiza de crueldad, un acto final de depravación que desafiaba toda razón. Se determinó que la causa de la muerte de Derrick fue un traumatismo craneoencefálico con asfixia. Tras el crimen, la verdadera naturaleza de Eric salió a la luz. El 8 de agosto de 1993, confesó a su madre, revelando las profundidades de su depravación. La familia Smith, en un acto de valentía, informó inmediatamente a la policía de la confesión de Eric. El 16 de agosto de 1994, Eric Smith fue condenado por asesinato en segundo grado, cargo que conllevaba una pena mínima de nueve años, a cadena perpetua. La sala del tribunal estalló en una mezcla de alivio y tristeza, mientras las familias de Eric y Derrick Robbie lidiaban con el devastador impacto del juicio. Mientras estaba en la cárcel, Eric aprovechó la oportunidad para dirigirse a la familia Robbie y expresar su remordimiento por el dolor que había causado. En una aparición pública en televisión, leyó una carta de disculpa en la que reconocía la terrible pérdida que les había infligido. Habló de los hitos que Derrick nunca viviría, los cumpleaños, las vacaciones y los momentos que le habían robado. Las palabras de Eric estaban llenas de auténtico remordimiento, un atisbo de humanidad en medio de la oscuridad. Pero incluso cuando expresaba su remordimiento, Eric no podía escapar a la realidad de su destino. Alisa Bustamante Alisa Bustamante, nacida el 28 de enero de 1994, se convertiría en una de las adolescentes más malvadas del mundo en 2024. Pero, ¿qué llevó a esta joven por un camino tan retorcido? La educación de Alisa Bustamante distó mucho de ser idílica. Sus abuelos, Gary y Karen Brooke, se hicieron con su custodia legal y la de sus tres hermanos pequeños en 2002. Esta decisión se debió a los problemas de adicción de su madre, Michelle, y al encarcelamiento de su padre, César. Al crecer en un hogar lleno de inestabilidad y agitación, la frágil mente de Alisa empezó a desmoronarse. Amigos y familiares empezaron a notar cambios en Alisa hacia 2007. Ese año fue hospitalizada tras un intento de suicidio, un grito de ayuda que quedó sin respuesta. Fue entonces cuando la oscuridad empezó a apoderarse de ella, consumiendo sus pensamientos y distorsionando su percepción de la realidad. El atribulado estado mental de Alisa era evidente incluso en su presencia en Internet. En su perfil de YouTube, una de sus aficiones era la escisión, una escalofriante revelación de su confusión interior. Pero fue una fotografía en particular la que conmocionó a la comunidad. Alisa publicó una imagen de sí misma en las redes sociales, llevándose dos dedos a la cabeza, simulando pegarse un tiro. El diario de Alisa revelaría más tarde el verdadero alcance de sus retorcidos deseos. En una escalofriante entrada escrita, el día del asesinato confesó. Acabo de matar a Alguien Joder. Lo estrangulé, lo degolé y lo apunalé y ahora está muerto. No sé cómo sentirme ahora. Fue increíble. Tan pronto como superas la sensación de, oh my god, no puedo hacer esto. Es bastante agradable. Estoy un poco nervioso y tembloroso, sin embargo, en este momento. Bueno, ahora tengo que ir a la iglesia. LOL. Estas palabras pintaban un cuadro horrible de una joven que encontraba placer en el acto de quitar una vida. Sorprendentemente, después de cometer un acto tan atroz, Alisa asistió a un baile de la iglesia. Participaba activamente en su iglesia local de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un marcado contraste con la oscuridad que la consumía. Mientras ella bailaba y socializaba, la policía buscaba incansablemente a la desaparecida Elizabeth Olten, ignorante del mal que acechaba en su comunidad. El reino del terror de Alisa llegó a su fin el 17 de noviembre de 2009, cuando fue detenida por las autoridades. En un principio, se declaró inocente de los cargos de asesinato en primer grado y acción criminal armada. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras, por lo que no le quedó más remedio que afrontar las consecuencias de sus monstruosas acciones. En enero de 2012, Alisa Bustamante volvió a comparecer ante el tribunal, esta vez para aceptar un acuerdo de culpabilidad. Admitió su culpabilidad y se declaró culpable de los cargos menores de asesinato en segundo grado y acción criminal armada. El tribunal dictó una sentencia que garantizaba que pagaría por sus crímenes. Alisa Bustamante fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2024 por el asesinato de Elizabeth Olten. Sin embargo, debido a su condena adicional por acción criminal armada, aunque se le conceda la libertad condicional se enfrentará a una condena consecutiva de 30 años de prisión. Lo más pronto que podría salir en libertad sería en 2054, cuando tendría 60 años. Joshua Phillips Nacido el 17 de marzo de 1984 en Allentown, Pensilvania, Joshua Earl Patrick Phillips tuvo una infancia tumultuosa marcada por la violencia y el miedo. El padre de Joshua, Steve, era un drogadicto y alcohólico que maltrataba física y emocionalmente a Joshua y a su madre, Melissa. Tanto Joshua como Melissa vivían con miedo constante al temperamento explosivo de Steve y a sus estrictas normas. El desprecio de Steve por las chicas jóvenes, en particular, era un aspecto desconcertante e inquietante de su carácter que Melissa nunca pudo comprender. En un intento de escapar de ese ambiente volátil, Steve decidió desarraigar a la familia y trasladarse a Jacksonville, Florida. Este traslado separó a Joshua de sus hermanastros, Daniel y Benji, y marcó un nuevo capítulo en sus vidas. Nadie sabía que este traslado prepararía el terreno para una horrible tragedia. En noviembre de 1998, Joshua tenía 14 años y vivía con su familia en Jacksonville. A pesar de los problemas en casa, Joshua parecía un adolescente tranquilo y simpático, muy querido por sus vecinos. Maddie Clifton, una niña de 8 años que vivía enfrente de la familia Phillips, era una de las amigas de Joshua. La madre de Maddie no tenía motivos para temer a Joshua y lo consideraba un compañero de confianza para su hija. Aquel fatídico día, el 3 de noviembre de 1998, Joshua se encontró solo en casa. Maddie, ajena al inminente horror, se acercó a la casa de Joshua y le pidió que saliera a jugar al béisbol. Aunque Joshua era consciente de que no podía invitar a sus amigos a casa mientras sus padres estuvieran ausentes, aceptó unirse a Maddie para jugar. Mientras jugaban al béisbol, en una fracción de segundo se desencadenó la tragedia. Joshua golpeó accidentalmente la pelota en el ojo de Maddie, haciéndola sangrar, llorar y gritar de dolor. Abrumado por el miedo a la reacción de su padre y desesperado por acallar los gritos de Maddie, Joshua tomó una decisión que alteraría para siempre el curso de sus vidas. En un momento de pánico, Joshua arrastró a Maddie hasta su casa, alegando que su ropa se había desprendido durante el proceso. El ambiente se volvió cada vez más siniestro cuando Joshua golpeó a Maddie con un bate de béisbol, intentando sofocar sus gritos. Luego la escondió debajo de la base de su cama, con la esperanza de evitar ser descubierto. Pasaron los días y la comunidad se unió para buscar a Maddie, sin saber que el agresor estaba entre ellos. Joshua también participó en la búsqueda, con la culpa y la negación supurando bajo la superficie. Vivía en un mundo de fantasía, tratando desesperadamente de ignorar la realidad de su atroz acto. Sin embargo, el 10 de noviembre, Melissa Phillips hizo un descubrimiento desgarrador que destrozaría sus vidas para siempre. Mientras estaba en la habitación de Joshua, observó una mancha húmeda en el suelo, lo que la impulsó a registrar la habitación más, a fondo, para su horror. Encontró el cuerpo sin vida de Maddie, escondido debajo de la cama. Abrumada por el dolor y la conmoción, Melissa salió inmediatamente de la casa para denunciar el incidente a la policía. Más tarde, ese mismo día, Joshua fue detenido en su colegio y confesó el asesinato a las pocas horas. Los fiscales rebatieron ciertos aspectos de la historia de Joshua, sugiriendo que el asesinato podría haber tenido una motivación sexual. Sin embargo, la autopsia no reveló pruebas de agresión sexual, la ausencia de sangre en el patio trasero y en la pelota de béisbol utilizada en el partido, planteó dudas sobre la versión de los hechos de Joshua. El juicio, que comenzó el 6 de julio de 1999, duró apenas dos días, una duración inusualmente corta debido a la decisión de la defensa de no llamar a declarar a los testigos. Los miembros del jurado deliberaron durante poco más de dos horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad por el cargo de asesinato en primer grado. Debido a su edad, Joshua no podía optar a la pena de muerte y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Brian y David Freeman En el tranquilo municipio de Salisbury, Pensilvania, la familia Freeman parecía ser como cualquier otra. Denise y Brenda Freeman eran padres trabajadores, que llevaban una vida sencilla y religiosa. Denise trabajaba como conserje en un instituto local, mientras Brenda cuidaba de sus tres hijos. Pero tras la fachada de normalidad, se fraguaba un oscuro secreto. Brian, el mayor con 17 años, seguido de David, de 16, y Eric, su inocente hermano de 11 años. Crecieron en un hogar cariñoso y religioso, educados como testigos de Jehová. Sin embargo, cuando entraron en la adolescencia, empezó a arraigar una rebelión. Brian y David, antes obedientes y respetuosos, empezaron a resentirse del estilo de vida de su familia. Se volvieron hacia una ideología oscura y retorcida que consumiría sus vidas. Abrazando la cultura neonazi, los hermanos se afeitaron la cabeza, vistieron uniformes militares y se sumergieron en una subcultura del odio. Brian llevaba la palabra Berserker tatuada en la frente, mientras que David tenía Sieg Heil grabado sobre las cejas. El temperamento volátil de Brian provocaba a menudo altercados, incluida una amenaza de muerte a sus padres durante una discusión por el coche familiar. Pocos días antes de los horribles acontecimientos que se desencadenarían, Brian había sido suspendido en el Instituto de Salisbury por sus dibujos racistas. Los indicios estaban ahí, pero nadie podía predecir la profundidad del mal que se escondía en el interior de los hermanos Freeman. Aquel fatídico día, 26 de febrero de 1995, la vida de la familia Freeman cambiaría para siempre. Brian, David y su primo, Ben Birwell, llegaron a la casa familiar después de ir al cine. A medida que transcurría la velada, las tensiones en el hogar alcanzaron un punto de ebullición. Brenda Freeman, una madre cariñosa atrapada entre dos fuegos, se encontró en el centro de una acalorada discusión entre sus hijos y Birwell. El ambiente estaba cargado de ira y resentimiento. En un arrebato de ira, Brian Freeman metió a la fuerza unos calzoncillos en la boca de Brenda, acallando sus gritos de auxilio. Con una actitud fría y calculada, la apuñaló repetidamente con un cuchillo de carne, cada golpe alimentando su retorcida rabia. Mientras tanto, David Freeman y Ben Birwell subieron las escaleras, impulsados por una malevolencia sin límites. Entraron en el dormitorio, donde Dennis Freeman, el padre de los niños, dormía plácidamente, inconsciente de la pesadilla que estaba a punto de desencadenarse. Armados con una barra metálica de ejercicios y un bate de béisbol de aluminio, David y Birwell desataron un salvaje asalto contra Dennis, lloviendo sus golpes con una ferocidad que desafiaba la comprensión. La habitación se convirtió en un campo de batalla y los ecos de la violencia resonaban en las paredes. Mientras se desataba el caos, Eric Freeman, de 11 años, el miembro más joven de la familia, yacía indefenso en su cama. En un cruel giro del destino, se convirtió en víctima de la violencia sin sentido que consumía a su familia. Los perpetradores, impulsados por una oscuridad que había consumido sus almas, lo golpearon repetidamente con el mango de un pico de tres pies hasta que su joven vida se extinguió. Una vez consumados sus horribles actos, el trío huyó del lugar, dejando tras de sí un rastro de devastación y vidas destrozadas. Tres días después de los asesinatos, el trío fue detenido por las autoridades en la residencia de Gesse. La espeluznante brutalidad de sus crímenes conmocionó a toda la comunidad y dejó a todos con la boca abierta. Al final, la historia de los adolescentes más malvados del mundo nos deja una profunda pregunta. ¿Cómo individuos aparentemente normales pueden llegar a cometer actos tan atroces? Es una pregunta que quizá nunca tenga respuesta, pero que nos obliga a enfrentarnos a la oscuridad que existe en nosotros mismos y a luchar por un mundo en el que prevalezcan el amor y la compasión. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres más? Manténgase en sintonía haciendo clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en su pantala ahora mismo para ver más contenido emocionante. Hasta la próxima.